Menú de texto En el menú de texto encontramos las funciones como para modificar nuestros textos para agregar elementos de texto, ya sea de archivo o fragmentos que queremos colocar por ejemplo vamos a agregar en este momento uno voy a ir a texto, me voy a ir a insertar y tengo dos opciones uno, texto o fragmento de texto al darle clic yo escojo el tamaño de mi fragmento de texto que voy a escribir acá la otra forma es ir a texto insertar y vamos a insertar un elemento que ya está hecho que hemos trabajado en Word vamos a buscar y le vamos a dar clic aquí hemos insertado todo el elemento que ya está escrito en Word si quisiéramos cambiar algunas funciones por ejemplo voy a seleccionar esta parte del texto voy a ir a texto y me aparecen estas funciones especiales cualquiera que yo le de de estas dos me va a permitir abrir el estilo de texto yo voy a poder cambiar entre la tipografía podré cambiar entre el tamaño y el estilo de como quiero que se vea también puedo decirle que quiero darle un enlace decir como quiero que se mire si yo le coloco un enlace al texto que tipo de colores quiero que tenga el enlace para que resalte el tipo de lenguaje le puedo decir también que quiero que este elemento sea h1 esto sirve bastante para el SEO de nuestras páginas web o h2 o h3 o cualquiera de las que aparecen acá también yo le puedo decir que quiero que elimine cualquier formato que le he colocado ha eliminado los formatos que ya tenía también tenemos el editor de texto esto es parecido al WordPad o a un blog de notas aquí mete todo nuestro texto, todo nuestro cuadro de texto que nosotros podemos modificar acá podemos agregar imágenes desde acá podemos trabajar como que tuviéramos un WordPad también podemos buscar las correcciones por ejemplo usamos esta función le damos iniciar y va a buscar todos los errores que tengamos de escritura de nuestros elementos de texto para que nosotros los podamos reemplazar o si están bien escritos podamos ignorarlos y para esta esta función parecida a la de Word utilizando la tecla F7 vamos a ir a texto tenemos el Outfit este Outfit va a ajustar automáticamente todo el texto que tenemos empiezo a moverlo vamos a seleccionar el cuadro vamos a ir a texto y Outfit y Outfit ajusta el texto al tamaño de mi cuadro vamos a hacer más grande nuevamente texto Outfit también tenemos las herramientas de espacios que vamos a darle a nuestros textos o bordes y nosotros escogemos arriba abajo izquierda derecha nosotros podemos cambiar los bordes ahora vamos a dar ok y tú puedes ver aquí están los cambios que yo le he hecho estas son las funciones más esenciales que utilizamos de nuestro menú de texto vamos a dar ok vamos a dar ok vamos a dar ok Gracias por ver el video